¡Hey, emprendedor magnético! Hoy vamos a responder la pregunta que nos realiza Diego Saldías. ¿Quién quiere saber cuál es el siguiente paso luego de ya haber creado la cuenta en el Business Manager? ¿Cómo podemos agregar las páginas que vamos a llevar publicidad? Así que el día de hoy vas a aprender no solamente cómo agregar más páginas a nuestro Business Manager, sino también cómo agregar a otros colaboradores que nos ayuden con la administración de todas nuestras cuentas publicitarias o cuentas de negocio. Así que nos vemos del otro lado. ¡Shuu! Listo, entonces nos vamos a dirigir a nuestro Business Manager. Listo, nos vamos a nuestro Business Manager, le hacemos clic. Y una vez que ingresamos al Business Manager, yo voy a elegir una cuenta para este ejemplo, vamos a elegir esta de acá. Una vez que ya estamos dentro de nuestro Business Manager, tenemos que dirigirnos hacia el apartado de configuración de negocio. Entonces, en mi caso ya me aparece aquí la opción configuración del negocio. Si en tu caso no aparece, pues le das clic acá en herramientas para empresas y buscas la opción que diga configuración del negocio. A mí también ya me aparece acá como acceso directo y si no, pues lo buscas por acá abajo. Vamos a configuración del negocio y es aquí donde nosotros vamos a poder agregar las páginas que nosotros queremos llevar la publicidad. Y no solamente las páginas, sino también a otros colaboradores que nos ayuden con la administración de toda la cuenta del business o simplemente las páginas o lo que tú elijas, ¿no? Porque puedes elegir que también solamente sean administradores de las cuentas publicitarias. Listo, entonces ya cuando estamos acá dentro de nuestro Business Manager en la configuración del negocio, para agregar otras páginas, es decir, para agregar las páginas que yo quiero llevar la publicidad, pues le damos clic aquí al apartado de páginas. Le damos clic. Y cuando nosotros le damos clic, pues aquí nos van a aparecer las páginas. En mi caso aparecen dos, pero porque yo ya he agregado esas dos. ¿Qué quiere decir? Que desde el Business Manager yo voy a poder administrar estas dos páginas y yo puedo agregar más páginas dependiendo de las necesidades. Listo, entonces, lo primero que hay que hacer cuando la cuenta de negocio es nueva es asociar una página principal. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tu Business Manager o tu cuenta publicitaria empiece ya a funcionar, tú tienes que agregar aquí una página principal. Es decir, una página que va a ser propiedad de este Business Manager. Lo que yo te recomiendo aquí es que tú agregues tu propia fanpage, la página principal a la cual tú le quieres hacer publicidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le damos clic aquí al botón azul que dice Añadir. Le damos clic y vemos que tenemos tres opciones. Y mucho ojo con esto, ¿no? Tenemos tres opciones, pero ¿cuál de las tres debemos ocupar? Pues bueno, te voy a ir enseñando cada una de ellas. La primera opción que dice Añadir una página es cuando tú quieres añadir una página que sea de tu propiedad. Es decir, vas a añadir una página que sea, obviamente, tú eres el dueño de este Business Manager y quieres agregar una página de la cual tú eres el dueño, ¿sí? Y mucho ojo con esto. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque ya nos ha pasado muchas ocasiones en que supuestamente agencias publicitarias o mal llamadas agencias publicitarias han utilizado este botón cuando simplemente querían llevar la publicidad de páginas de terceras personas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces clic en la primera opción, pero tú no eres el dueño de esa página, al tú darle clic en la primera opción, tú estás reclamando esa página como que si tú fueras el dueño. Entonces, en un inicio no pasa nada. La agencia publicitaria te está llevando a ti la publicidad, pero lo que tú no sabes es que ya esa agencia publicitaria se convirtió en dueño de tu página. Ya no eres el dueño tú. ¿Por qué? Porque tal vez la persona de esa agencia publicitaria le dio clic a la primera opción. Así que mucho ojo con esto, ¿no? En este ejemplo, obviamente, tú le vas a dar clic a la primera opción. ¿Pero por qué? Porque tú vas a asociar tu propia página a tu propia Business Manager, a tu propia cuenta de negocio. Ahora, ¿cuándo ocupar la segunda opción? Como su nombre lo dice, solicitar acceso a una página. Tú ocupas la segunda opción cuando tú vas a llevar la publicidad o tú vas a administrar la página de otra persona. ¿Sí? Entonces, viene una persona y te dice a ti, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes llevando la publicidad de esta página. Entonces, tú dices, listo, yo te voy a enviar desde mi Business Manager, te voy a enviar a ti un acceso para que me permitas ingresar como administrador de tu fanpage. Entonces, ahí ocupas la segunda opción. Cuando tú solamente vas a llevar la publicidad de una página que no te pertenece, tú le vas a hacer publicidad, o más bien dicho, tú vas a administrar. ¿Sí? Porque esta no es la cuenta publicitaria. O sea, tú ocupas la segunda opción cuando tú vas a administrar la página de otra persona, de terceras personas. ¿Listo? Y crear una página, como lo dice, es para crear una fanpage nueva. ¿Sí? Es decir, tú aquí puedes crear una fanpage en lugar de irte a Facebook y estar creando una fanpage nueva, tú puedes aquí crear una propia fanpage. ¿Listo? Entonces, si tú vas recién a añadir la fanpage principal, porque el primer paso aquí es añadir la fanpage principal. Caso contrario, no vas a poder hacer publicidad. Facebook mismo te va a decir, para hacer publicidad, tienes que agregar una fanpage principal a esta cuenta del Business Manager. Entonces, vamos a añadirle una página. Y aquí tienes que poner, obviamente, el nombre de tu página o la URL. Por ejemplo, nosotros vamos a agregar la página Alex Espinosa, veamos si encuentra, y aquí ya me reconoce, ¿no? Aquí tenemos ya mi fanpage. En el caso que no reconozca o no aparezca aquí tu fanpage, pues simplemente te vas a tu fanpage y copias la URL de esa fanpage. Por ejemplo, vamos a ingresar mi fanpage, vamos a copiar la URL, control C, y nos regresamos acá y le damos en control B. Y mira, ya aparece. Entonces, tienes las dos opciones, ¿no? Le das clic a añadir página. En mi caso no me lo permite porque esta página ya pertenece o está asociada a otra, ¿no? Entonces, le vamos a dar cancelar. Listo. Entonces, una vez que ya añades tu página principal a tu cuenta de negocio, ya está lista. Ahora, el siguiente paso es darle permiso de administrador. Es decir, informarle al Business Manager quién va a administrar esa página que ahorita tú acabas de asociar como página principal. ¿Cuál va a ser el administrador? Entonces, nos vamos acá a la página, que es la página principal de negocio. Mira, aquí dice página principal. Le damos clic. Y ahora, aquí a la derecha va a asomar todas las personas que se les ha dado permiso de que puedan administrar esta fanpage. En tu caso debe aparecer vacío porque todavía no le das permiso a nadie. Ni siquiera tienes tú mismo el permiso. Entonces, le damos clic aquí a la opción que dice añadir personas. Y en esta ventana, aquí te debe ya aparecer tu nombre con el que creaste este Business Manager. Entonces, aquí es donde tú te vas a dar permiso. Tú recién le estás informando al Business Manager que tú vas a ser el que va a administrar esta página. Acá a la derecha encuentras los permisos, ¿no? Es decir, si tú quieres darte permiso a ti de solamente publicar contenido o quieres darte permiso de solamente poder crear anuncios o quieres darte el permiso de solamente ver el rendimiento de la página, ¿no? En tu caso, como tú mismo eres el dueño y quieres administrar todo, pues debes ponerte aquí en la última opción que dice administrar página. Le activas, le das clic a asignar y listo. Yo voy a cerrar esta ventana. Pero cuando tú le das clic en aceptar, aquí en la derecha ya va a aparecer tu nombre. Porque aquí va a aparecer todas las personas que administran la página de acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda página, por ejemplo? Mira, aquí tengo una segunda página que esta es una página de terceras personas. Es decir, este business tiene agregado aquí esta página que no es de su propiedad. Es decir, que está llevando la página de otra persona. ¿Cómo lo hicieron? Pues como te lo dije anteriormente. Le das clic a añadir. Le das clic en la opción 2 que dice solicitar acceso. Es decir, que tú vas a pedir permiso a esa persona que te permita a ti administrar la página de esta tercera persona. Entonces, ahí le das clic acá. Y el proceso es el mismo que añadir una página normal, ¿no? Aquí escribes el nombre de la fanpage que tú vas a ser administrador. O escribes la URL, le das clic a solicitar acceso y listo. Es posible que te pida permisos, ¿no? Que te diga qué permiso quiere usted solicitar acá. ¿Quieres ser administrador? ¿O quieres solamente publicar los anuncios? ¿O quieres solamente ver el rendimiento de la cuenta? ¿O quieres solamente escribir los post y nada más? Entonces, te va a pedir qué nivel de acceso necesitas. O tú quieres ser el administrador al 100% de esa fanpage, ¿no? Listo. Entonces, el proceso igual es el mismo. Acá te va a aparecer esa página. Y a la derecha, cuando tú le des clic a esa página, te van a aparecer los nombres de todas las personas que van a administrar esta fanpage, ¿sí? Entonces, es posible que tú lo tengas vacío. Entonces, tú lo que tienes que hacer para ponerte a ti mismo de administrador de esa fanpage es añadir personas. Le das clic acá. Y aquí ya te debe asomar tu nombre. Es el mismo proceso que hicimos anteriormente. Seleccionas tu nombre. Te concedes los permisos. ¿Qué permiso quieres tú? O esto va acorde con lo que hayas conversado con la persona que te invitó a que tú le lleves la página, ¿no? Y si él quiere que tú solo hagas los anuncios o que puedas ver el rendimiento, etcétera, etcétera. O quieres ponerte como administrador exclusivo de toda la página, ¿no? Le das como administrador. Si es que ese es tu caso, le das asignar y listo. Entonces, de esta manera, tú ya sabes cómo agregar una página de terceros, es decir, de otras personas, y cómo ponerte administrador a ti o a otra persona para que lleven esta fanpage. Ahora, vamos a aprender cómo agregar a otras personas o a tus colaboradores para que te ayuden a administrar el business manager. ¿Para qué sirve esto? Porque tenga en cuenta que es posible que tú, a la larga, dependiendo cuál es tu giro de negocio, ¿no? Supongamos que tú eres una agencia publicitaria. Entonces, tú aquí vas a tener agregado muchísimas páginas, muchísimas fanpages. Entonces, es imposible que tú, siendo solamente una persona, puedas llevar toditas las fanpages. Pongamos que tú tienes 20 fanpages. No te va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿para eso tú qué necesitas? Es otros colaboradores. Tú lo único que necesitas es que esta tercera persona que te contrató a ti, te dé acceso a su fanpage. Nada más. Y de ahí para adelante, tú te encargas de elegir quién va a llevar la fanpage de esta persona. Es decir, de todos tus colaboradores, quién va a administrar la página A. De todos tus colaboradores, quién va a administrar la página B. De todos tus colaboradores, quién va a administrar la página C, D, E, etc. Es decir, tú vas eligiendo ya los diferentes administradores para todas las páginas a las cuales tú tienes acceso. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que debemos hacer es agregar a más colaboradores. Entonces, nos dirigimos aquí a donde dice personas en el apartado de usuarios y le damos clic. Y aquí en donde dice personas, vas a encontrar que en la columna intermedia van a aparecer los nombres de todos tus colaboradores. Si tú todavía no tienes, solamente va a aparecer tu nombre. ¿Sí? Porque es decir que tú ya estás registrado y agregado a Calvins. Pero para agregar a más personas, a otros colaboradores, simplemente tienes que poner clic en Añadir. ¿Sí? Y cuando le damos clic en Añadir, nos aparece la siguiente página. Y es aquí donde tú vas a poner el correo electrónico de la persona a la cual le quieres invitar a que sea administrador de tu Business Manager. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo, no sé, cualquier correo electrónico vas a poner aquí, ¿no? Por ejemplo, alexespinoza arroba gmail punto com. Estoy inventando este correo, nada más. Entonces, tú pones ese correo. Acá le das los permisos. Es decir, ¿qué permiso quieres darle tú a esta persona dentro de tu Business Manager? Entonces, tú puedes darle el acceso de empleado y aquí te dice, recomendamos Añadir personas como empleados. Solo pueden trabajar en cuentas y herramientas asignadas. Es decir, tú le das permisos muy limitados. Tú solamente le dices, tú puedes hacer ciertas cositas. Y si tú le das el permiso de administrador, prácticamente va a poder tener casi casi el mismo poder que el tuyo sobre esta cuenta. Es decir, si tú eliges a este colaborador y le seleccionas el permiso de administrador, esta persona va a tener la potestad de agregar luego o cuando él quiera agregar a más colaboradores a tu Business. Él mismo va a poder agregar. O sea, va a poder él mismo eliminar a otros colaboradores de tu Business. Él va a poder elegir qué colaborador va a manejar las diferentes páginas que tú tienes. Es decir, él va a poder elegir que el colaborador 1 maneje la página A, el colaborador 3 maneje la página B y etc. O sea, él va a tener bastantes permisos. Esto puedes elegirlo siempre y cuando esa persona sea de tu confianza. ¿Ya? Le das clic a Siguiente y es posible que en la siguiente página te pida otra vez los permisos o simplemente ya se agregue acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Le va a llegar a esa persona una notificación a su correo electrónico. Esta persona debe ingresar a su correo electrónico y le va a llegar una invitación. Le da clic a esa invitación y ya va a formar parte de tu Business Manager. Entonces, esa persona cuando le da clic a la invitación lo primero que le va a preguntar el Business es ¿Qué nombre te quieres poner? Para que el nombre aparezca aquí. ¿No es cierto? Y que tú le puedas reconocer. Entonces, aquí va y una vez que la persona acepte y el nombre que él se haya puesto va a aparecer aquí. Y así tú puedes ir agregando varios colaboradores para que te ayuden a llevar las páginas. Ahora, ¿Cuál es el siguiente paso? En este paso simplemente ¿Qué es lo que hicimos? Es agregamos los colaboradores o los diferentes colaboradores al Business Manager pero todavía no le damos permiso de qué página va a manejar esta persona. Entonces, ¿Qué es lo que debemos hacer? Le damos clic, por ejemplo, aquí. Aquí aparecen dos personas que son o que están dentro de este business. Vamos a ver qué hace cada una de ellas. Si yo le doy clic a la primera persona al primer nombre acá a la derecha me sale el resumen. Dice que esta persona puede administrar la página era seguros y que también tiene acceso a la cuenta publicitaria porque ojo con esto una cosa es la fanpage y otra cosa es la cuenta publicitaria. Son dos cosas diferentes. Listo. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es darle los permisos a esa persona que recién acabas de agregar. Entonces, le das clic aquí al nombre de la persona y le das clic acá donde dice Añadir activos. Le das clic a Añadir activos y recién ahorita le vas a dar permiso. Mira, en esta cuenta publicitaria ya nos aparecen que están asociadas estas dos fanpage porque son las dos únicas fanpage que se han asociado a esta cuenta hasta el día de hoy. Entonces, como yo ya le doy clic sobre un nombre de la persona yo le voy a decir A ver, a esta persona le voy a dar permiso a que maneje esta página de acá. Listo. Y acá a la derecha están los permisos. ¿Qué permiso le voy a dar con respecto a esta fanpage? Entonces, yo le digo A ver, yo quiero que esta persona solamente sea moderador de comentarios en esta fanpage. Nada más. Entonces, ¿qué quiere decir un moderador de comentarios? Que la persona solo va a poder comentar. Él no va a poder subir nuevos posts. Él no va a poder hacer publicidad ni nada. Solo es para comentar los posts. Listo. O yo le voy a dar permiso de que solamente pueda ver los rendimientos de la página o crear anuncios, etc. O sea, aquí le das los permisos. Y acá abajo la última opción es si es que en cambio tú quieres que él sea administrador absoluto de toda la página. Es decir, que él pueda subir posts nuevos, él pueda comentar, pueda crear historias, pueda subir videos, pueda hacer todo en tu fanpage, ¿no? Le damos click aquí y le damos click a guardar cambios. Y listo. Entonces, por cada persona que tú agregues acá a tu business manager, debes irle dando el acceso a qué página quiere, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo aquí más colaboradores, simplemente debo darle click sobre un colaborador y debo darle click en añadir activos para darle acceso a otra fanpage. Y así por cada colaborador. De esta forma, tú ya divides tu trabajo. Tú ya tienes seleccionado qué colaborador va a llevar tal página, qué colaborador va a llevar tal cuenta publicitaria, qué colaborador solamente va a ser moderador o comentar sobre esta página, etc. etc. Listo. El mismo proceso se ocupa para crear nuevas cuentas publicitarias y darles permiso a tus diferentes colaboradores a estas cuentas publicitarias. Si tú no sabes cómo crear nuevas cuentas publicitarias dentro de tu business, te voy a dejar un link en donde te voy a enseñar paso a paso a crear las cuentas publicitarias dentro de tu business manager. Listo. No te olvides de seguirme en mi canal de Telegram en donde estoy compartiendo mucha información de valor acerca de cómo crecer y cómo hacer marketing digital en redes sociales. Así que, el link te lo dejo en la descripción. ¡Suscríbete!